Aaaaah 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 Dios, esta mierda no esta fingida, tíos Aaaaah Que pasa nenes, ya he empezado a entrenar De todo el gimnasio soy el saco de boxeo Es como si alguien se hubiese dejado las agujas de acupuntura puestas Tengo unas agujetas de cojones Vaya agutetas Estoy hecho una mierda, ejercicios de cardio Que si los squats, que si las flexiones Pues data, llevo un día A ver nenes, este entrenamiento Este Suicidio a muy largo plazo No lo estoy haciendo simplemente Por el meme o porque tenga las pruebas de la FIA Dentro de medio año, sino porque Uno de mis sueños, que probablemente podré cumplir Gracias a vosotros, es tener un CAR por simple Que suene, pero es uno de mis sueños desde la infancia Y el problema es que si yo quiero un CAR No tengo la forma física, tengo la deformación Física para no llevar el CAR, no tengo la forma Para llevarlo, en la primera curva ya me habría Fisurado 7 costillas y eso no puede ser Así que mientras hago cardio y Espero a, bueno, a encontrar una buena oferta Para CARS y demás Ah, entreno en CARCRAFT Siempre se me dio muy bien ese juego Así que tenía que adaptarme a las nuevas físicas Que ya sabéis que no terminan de convencerme Así que ayer por la noche estuve entrenando En un circuito que se llama El circuito de gilipollas Es bastante corto Es bastante corto como yo Pero mola, mola, está guay Podría ser mejor, pero es muy, muy, muy Técnico con las frenadas En CAR, tienes una puta barbaridad No esperéis cambios de rasas, es un circuito bastante plano Bastante corto, pero lo interesante Es eso, es que te ayuda a aprender muy bien Lo que son las físicas de CARCRAFT, porque básicamente Son frenada y derrape Tengo ganas de probar otros simuladores Incluso me he comprado Automobilista 2 en Instagaming Porque tus juegos de PC más baratos en No, espera, no, esta era la del Alien Me he rayado, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves que venden en Instagaming Ya me recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados Así que enlaces en la descripción, nenes Y lo vamos a analizar en el canal El tema de los CARCRAFT Sabéis que Automobilista 2 en su día no me gustó Y no creo que haya cambiado Es uno de los juegos que más hemos vapuleado en este canal Pero tiene CARS Y dicen que están muy bien Lo que pasa es que creo que son los del 1 Y yo me compré a Automobilista 2 Dicen que son una mierda Así que bueno, nos podríamos reír un rato si no En fin, mientras eso ocurre Lo que estamos haciendo es alargar la demora de conseguir un CAR Y me planteo muchas cosas Apenas hay información en internet sobre el mundillo del CAR Por lo menos no en español Es como... Prácticamente roza la traición, ¿no? No hay mucha información La gente no se moja con ese asunto Y yo tengo la oportunidad relativamente asequible Gracias a vosotros De adquirir uno Y adentraros en el mundillo del CAR Lo que pasa es que no sé cómo introducir contenido en mi canal De CAR... No me termina de convencer esa expresión No creo que quepa En fin, le meteré convergencia, no divergencia Así será más fácil Que no sé cómo meteros contenido de karting en el canal Porque al principio, claro, cuando me lo compre será la polla, ¿no? De wow, un CAR nuevo, tal... Pero cómo... ¿Cómo podemos hacer contenido regular con eso? En fin, todo se irá viendo Mientras tanto, vamos a CarCraft Y a ir captando todos los simuladores que hay por ahí Para poder determinar cuál es el simulador más realista Lo que vamos a hacer hoy va a ser darle un repaso A los CARs más rápidos del mundo Bueno, esto no es verdad Porque existe la división SuperCAR y demás Pero bueno... Los KZ2 Digamos que así a nivel europeo Son la categoría top La Formula 1, por así decirlo Del karting Básicamente son unos putos hierros con un cambio secuencial de Krabots Y creo que rondan más de 40 caballos Es una barbaridad Así que bueno, una vez dentro de este videojuego Con esa banda sonora a la que Hans Saimer teme Vamos a ir al circuito de JIT Por cierto, un detalle importante Parece ser que os habéis chivado los de CarCraft De lo que me jodía de Fanatec y tal Porque lo han arreglado todo Ya funciona a la perfección Así que podéis ir olvidando Los problemas de preset que tenía Preset Preservativo Que tenía En el anterior video de CarCraft Por lo menos esto de los controles lo han arreglado Y además no he perdido los controles Desde la última vez que lo abrí Así que... Nice De hecho solo tengo un problemilla Y es que no me detecta el secuencial No hay... No lo pilla No parece ser multidispositivo Por lo menos de momento Oh, música triste No detecta multidispositivo Whatever though Todo lo demás parece estar bastante mejor Así que lo que vamos a hacer inicialmente ¿Vale? Es dar unas vueltas con... Bueno El Car de mi infancia Si es que no crasea Vale Digo... Ya le iba a dar a pause Digo... Vamos a cortarlo del video En vez de todo el tirón CRG CRG es una marca que me encanta Lo llaman el morro de pato Lógicamente vamos a utilizar la... Oye, ¿qué cojones te pasa hoy? ¿Por qué tartamudeas? ¿Por qué tartamudeas? Ahí lo... Pero bueno ¡Peruano! Bueno Bueno Vale Early access En fin Aquí lo tenemos Este es el trasto que vamos a utilizar para la práctica Ayer entrenando Utilicé los Formula Car Porque dicen que en este videojuego Son los más rápidos Pero en la vida real Los TRG Si mal no recuerdo son los que utilizaba Verstappen Y cosas por el estilo Y es la marca de mis putos sueños Me encantaban los TRG Luego ya en la época de no es ninguna fase mamá Me pasé más a los Intrépid Jeje Porque eran más como bizarros Más barrocos y tal Y me gustaron un montón Pero sin duda alguna Los TRG estos son prácticamente un car de mi infancia Así que es el que vamos a utilizar para la práctica Que por cierto tuvisteis mucha razón En el karting PFI no se compite con KZ2 Y es el motivo por el cual la cagué en el video del otro día Porque yo pensaba que era un error del juego Pero no era así Así que Vamos al circuito de YIT Con el CRG Sin setup Nah, sin setup Y vamos a transmitiros los primeros impresiones de lo que es el circuito Junto con el kart Porque vais a flipar La gente no es consciente De lo accesible que puede ser un trasto que hace el 0 a 100 en menos de 5 segundos Es increíble ¿Vale? Es increíble Así que Vamos allá Oh dios Dios, 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 dios La verdad que clipé un poco el sonido Clipé Oh, oh, oh Vale, vale Stop it, stop it, stop it Thank you, thank you Ahí Chill, chill Tómate una valeriana muchachos En fin, comencemos disfrutando del sonido dos tiempos metálicos Escuchad Palomitas metálicas tío Son las palomitas de Futurama Me encanta Vamos allá con el sonido Ay, 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 ay Vale, el sonido es muy bonito, pero por algún motivo Carcraft Vale, bueno, tiene sus cosillas, no tiene sus cosillas Dios, ha sido como... Ha sido como que me estrangulen cuando voy a terminar Ay, está muy mal, está muy mal Y completamente... Vale, no voy a ponerlo... Así mejor El corte no está bien hecho, ¿vale? Por algún motivo en el videojuego, pero... Oye, está muy guapo Sonido de dos tiempos total que revoluciona bastante rápido Tened en cuenta que son casi 15.000 revoluciones, ¿no? A ver, permitidme cortar un momentín más Son 15.500 revoluciones por minuto Esto es una locura Que, por cierto, los cars de 100 centímetros cúbicos de antaño cogían 18.000 Era una barbaridad Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir arrancando Ah, tengo que salir de embrague vivo Vale, bien, interesante ¿Veis como la maneta del embrague está en el volante? Fijaos ¿Veis? Eso es el embrague Eso es el embrague Para subir de marcha, lógicamente, tenemos que levantar el pedal del acelerador Así lo puedo Así no se puede, como podéis ver De hecho, me sale un consejo que dice ¡Ey, bro! Y si intentas levantar el acelerador cuando cambias de marcha Esto, presumiblemente, se debe a... Que probablemente... Utilice una caja de cambios de Krabot Similar a las que se utilizan en motocicletas Eso es, eso es De tal manera que... De tal manera que, bueno Al no tener síncron y cosas por el estilo Simplemente tienes que levantar el pedal del acelerador Para que los Krabot dejen de ejercer par sobre sí mismos Y así puedas realizar el cambio de marcha En cualquier caso Flipad con esto ¡Oh, oh! Sí, flipad con lo malo que soy Me cago en la hostia Es que los Kars en Carcraft, por algún motivo Tienen esa especie de snap o vestir también de D4 Que... No sé, yo antes no lo notaba tan acusado No lo notaba tan acusado en anteriores versiones de Carcraft Pero bueno Si ellos dicen que esto es más realista Yo sigo pensando que no Que es prácticamente imposible Pero... Vamos a hacer un 0 a 100 ¿Vale? Vamos a hacer un 0 a 100 Porque... Vale, vale, vale Lo dejamos aquí en neutral En neutral Que por algún motivo se sigue moviendo el Kars En neutral Hemos encontrado una máquina de movimientos en Piterno Está... Ah, vale Y además roto hacia adelante Y cayendo hacia atrás Ah, eso estaba muy bien De verdad Que yo no me quiero cebar con este juego Le tengo muchísimo cariño a Carcraft Me encanta Le pego bastantes horas Dentro del tiempo disponible que tengo Y son Kars Los gráficos son la polla Para ser un videojuego Bah... Seamos sinceros Bastante indie Es como la serie Z de la serie Z Un simulador de Kars Es como nadie le pega a esto Es difícil Desde luego no está aquí para vender mucho Pero sin embargo está ahí Pero es que tiene cosas de verdad Que es que no sé En qué se les va el tiempo a estos muchachos Hasta hace poco pensábamos que el juego había muerto Y vienen con una actualización Pero suelto El Kars se me cae para atrás Hay más Snap over Steer Tengo que llevar el Kars de lado Como si fuese un Need for Speed Que muchos me dicen que eso es realista Yo me jugaría el Kara que no Que chicos Siempre que os digo Es que hay que llevar el Kars derrapando Me refiero a derrapando No es lo mismo que Power Sliding No me refiero a sobrevirar Un Kars hay que llevarlo sobrevirando Sin duda alguna Y tienes que jugar Con el reparto de pesos y con la frenada Especialmente en los Kars de alquiler O en los Rotax Que solo tienen frenos atrás Para entrar en la curva Con el volante reto Prácticamente solo sobrevirán Pero no es el caso de este Este tiene repartidor de frenada Tiene cuatro frenos Esto frena donde frena Un corto césped de alquiler Yendo tan rápido como un dos tiempos Pero es que en este juego Tienes que llevarlo de lado De lado Pero pero de De lado de vainilla Corta eso Billy O meteres otro anuncio de Instagaming Da igual Da igual Déjalo Da igual You know Vamos a hacer el 0 a 100 Vale estamos aquí en neutral Entonces lo que voy a hacer va a ser Dios es que ese sonido Lo que voy a hacer va a ser Que cuando el mote Que tenemos en la pantalla Ponga 2.40 Voy a salir Y vamos a ver cuánto tiempo Tardo en hacer el 0 a 100 Así que cuidado con el clipping Chavales Y vamos allá Pues eso han sido Menos de 4 segundos Sin Z He visto trastos de estos En la vida real ¿Puedes calarte por favor? O algo por favor ¿Puede alguien parar ya Con este trasto de mierda? He visto trastos de estos En la vida real Hacerlo en 5 segundos Porque tienen un motor malo El piloto es así Un poco como Ostentoso Rubenesco Hueso ancho Hueso de obsidiana Y luego sin embargo He visto otros hacerlo Incluso en menos de 3 segundos Motores Maxter O algo así Sin mal No recuerdo Los putos cars Estos se encabritan Intentan hacer el caballito Es una locura Agarran tanto Que a menudo tienes que cambiar La distancia entre ejes Bueno distancia de vías Más bien supongo Porque Al entrar en la curva El car se está levantando De un lado El chasis está hecho Para flexar Para doblarse Esto es una Puta aberración ¿Vale? Me parece increíble Y no pude esperar A probarlo En cualquier caso Pega Le pongo en serio Vamos allá Vamos a analizar un poco Este circuito de Jeet ¿Vale? Ahora mismo no estoy en caliente Así que no esperéis un rendimiento Así de otro planeta Pero bueno Ya me lo conozco Ya me lo conozco Y luego os voy a poner El que fue mi mejor intento ayer Con el Formula Kart Por supuesto con su correspondiente setup Que es bastante He descubierto que es bastante importante En Kartcraft Además en este circuito Hay que derrapar muchísimo Y como podéis ver Hice caso a un suscriptor Y me puse los datos De la telemetría De temperatura de gomas debajo Los de Kartcraft Han implementado Un sistema termodinámico Muy guay Donde podemos ver Como la temperatura De la carcasa El neumático Va afectando A la parte interna Eso está La verdad que bastante guapo Oh 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 Sin embargo Es que Es que fijaos como derrapa Mira 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 como se va Y al girar se descoyunta Al cuello el piloto Es que es Y no se Es que derrapa con una facilidad Es que no termina de convencerme Eso en el videojuego Pero bueno vale Vamos a dar una vuelta seria A este circuitito Este kartodromo Que son 30 segundos Es más o menos La duración promedio En la cama De un suscriptor mío Que ya supera Con creces mi promedio Pero bueno Empezamos en esta recta Donde alcanzamos Los 130 y pico kilómetros por hora Tenemos que entrar aquí Sobrevirando No tanto No tanto Por el amor de Dios En esta curva compuesta Donde en realidad hay que irse a largo Al llegar a este piano Sobreviramos también un poquitín Y nos vamos un poco más largos Ahora estoy haciendo el ridículo Pero bueno Os prometo que la siguiente vuelta Lo haré mejor Aquí sobreviramos también un poco Bajamos de marcha No dejamos de tocar el acelerador Prácticamente en ningún momento Mientras giramos Para mantener ese derrape Nos enganchamos ese piano Lo que podamos Pero con cuidado Para que no nos absorba Que encarga Sabéis que es muy cabrón Aquí gradualmente derrapamos un poco Aquí hay que meterse antes Para salir abriéndose aquí Aprovechamos el piano Y ya está Ese es el circuito El circuito solo es eso Más de este rollo ¿Veis? Así es como hay que hacerlo Aquí te abres Jugando con el freno Y el acelerador Sobre todo El freno y el acelerador Son otros dos volantes Para el car Oh, vale Ahí me ha ido un poco largo Este piano se puede abordar Como podéis ver Aquí permanecemos pegados Eso es Dios, qué guapo está esto Qué guapo está esto Cuando le coges el tranquilo A las físicas de Carcraft Es una obra de arte Os lo juro Mola que te cagas Pero me gustaban más Las de antes He de reconocer También la temperatura De neumáticos ayuda Pero es que fijaos Como para ir rápido Hay que entrar derrapando Demasiado Yo diría que demasiado ¿Veis? Ahí ha entrado Need for Speed ¿Veis cómo voy de lado Todo el rato? Estoy seguro De que esto se puede ver Desde la repetición Estoy seguro De que Vamos a echar un vistazo A la repetición Para ver cómo de lado voy ¿Vale? Vale, creo que aquí Es cuando ha comenzado La vuelta Vamos a ver Pues se le ve más Planchado al suelo De lo que Yo creo que es un derrape Un poco excesivo Pero no tanto como me esperaba La verdad que Aquí en la replay Se percibe de otra manera No hay cámara lenta Fijaos como el car va Completamente de lado Va Es que va Va derrapando El volante va recto Y fijaros la dirección Del car No digo que esto No pueda ocurrir En la vida real Sin duda alguna Pero esta es la forma Más rápida Constantemente En carcraft Además con los neumáticos Ardiendo Hirviendo A 16 PSI Prácticamente Si lo que quieres Es ir rápido Aquí ya contra volante Un poco Pero no sé No sé Vamos a esta otra zona Aquí lógicamente Hay que derrapar mucho Pero esta curva Me parece más exagerada Fijaos aquí A 0.10 Yo lo veo bastante bien A ver Bueno a 0.25 Nada Va de lado completamente Tal vez desde fuera No se aprecie Porque no es muy largo El car Pero no sé De veras De veras Esto es realista De verdad O sea lo digo Como duda personal Esto es real O sea es real Que derrape tantísimo Para ir rápido Yo sé que hay que Sobrevirarlo Pero es que Prácticamente de lado Yo Vamos a ver La poca experiencia Que tengo Es con cars de alquiler Lógicamente No van así Los cars de alquiler Desde luego no van así No son rotax dos tiempos Pero coño No sé No sé En fin En fin A mí me parece excesivo En fin En cualquier caso Os he ido una vuelta a guild Con el CRG Ya hemos catado el car Ahora toca lo difícil ¿No? Pues de ese trabajo Me ocupé ayer Porque sabía que hoy Iba a tener agujetas Os voy a dejar Con la mejor vuelta Que pude dar Ya con mi formula car Con su correspondiente setup Después de muchos intentos ¿Vale? Vale nenes Pues no No se os ha bloqueado La pantalla ni nada Es que lo que grabé Lo grabé con la webcam también Y lo que ocurre Es que ahora me he quitado yo la mía ¿Vale? Pero en el vídeo está de fondo No os asustéis ¿Vale? No es que haya visto Una explosión nuclear Y esté ahí de bajón Voy a comenzar calladito ¿Vale? Porque fueron muchas vueltas de práctica Llegar al tiempo Que vais a ver a continuación Y las he puesto a cámara rápida Para que flipéis un poco Mira, aquí lo tenéis Fijaos que Puta ludopatía Fijaos Llevamos ya 4 vueltas 5 vueltas A ver en un circuito De 30 segundos Pues no puede sonar mucho Pero tenéis que tener en cuenta Que antes de esto Había otras 30 Aquí estaba probando setups Estaba saliendo y entrando Para enfriar los neumáticos Luego descubrí Que no había que enfriarlos Que no te daba tiempo Que había que llevarlos sobrecalentados Fijaos El rendimiento termodinámico De los neumáticos Que se puede apreciar abajo a la derecha Las variaciones de temperatura Que hay vuelta tras vuelta Esto enfriando en algunas vueltas Es bestial La verdad que quedó algo interesante Pero bueno, está bien Parece un vídeo El videoclip de Nam De Linkin Park Crawling Crawling No es que No es ninguna fase Mamá Lo siento Pero bueno Vamos a entrar ya en la vuelta Que me dio el tiempo récord No sé si era la 54 Correcto Era la 54 Aquí como podéis ver Estoy enfriando neumáticos ¿Vale? Estoy dando una vuelta Donde el objetivo No es como tal Enfriar el neumático Sino la carcasa Esta zona de aquí La zona en contacto El parche de contacto Con el suelo Necesito que esté Más o menos azulado Verde Con el núcleo tal vez Un poco naranja No rojo ¿Sabes? Porque a lo largo de la vuelta Se calienta una puta Burrada Aberración La carcasa llega a estar Completamente roja ¿Vale? Tras varias vueltas al límite Entonces había que enfriar Cada cierto rato Así que bueno Esta fue la vuelta Os dejo Os dejo con ella No voy ni a comentarla Eso Eso más tarde ¿Vale? Así que vale Me muteo ¿Qué? ¿Lo habéis flipado o qué? Todo guapo ¿Dios? Billy Cherokee National Champion La hostia Me lleva mucho tiempo Y me lleva una alegría brutal Ahora vamos a analizar Un poco la vuelta ¿Vale? Porque tengo bastantes cosas Que enseñaros Bueno Venga Vale Ah no Espera Mejor me abro el OnlyFans Vamos a analizarlo ¿Vale? Vamos allá Entramos en materia Siento que no tengáis La cámara de la pealera En la vuelta Como habréis podido ver Es que la puta webcam Esta funciona Cuando le sale de los cojones En fin De hecho voy a quitarla De aquí de la escena Vale Perfecto Vamos allá Entonces Esto es lo que tenemos ¿Vale? Estoy aquí Enfriando los neumáticos De los cojones ¿Vale? Y más o menos Cuando la carca se está Empezando a ponerse azul Como podéis ver Ya entro en materia Porque es lo más oportuno Para este videojuego Yo lo encontré A lo mejor no es así Pero así es como Me sentí más Aquí como podéis ver Freno a la altura De ese poste de la izquierda ¡Pum! Aquí es cuando voy a empezar A frenar Más o menos A 135 kilómetros por hora Casi echado en la curva Acto seguido Voy a meter el car Hacia la curva Voy a entrar Sobrevirando Pero es muy importante En este videojuego Que mientras sobreviras Aceleres sin pasarte Tampoco es plan De tener las ruedas Patinando y sobrecalentándose Pero tienes que encontrar Un compromiso Fijaos ¿Veis como estoy acelerando? Como mantengo las revoluciones En todo momento En un punto de par Relativamente óptimo En este videojuego Por algún motivo Es muy importante Por cierto Fijaros en el parche De contacto con el asfalto Como ya está Al rojo vivo Es muy importante Aprovechar las rectas En este circuito Para que Para que Enfríe el neumático Que bueno No la pasa desaprovechar No la pasa desaprovechar No vas a ir haciendo eso Con el car Pero bueno Inmediatamente le metemos Un giro De cambio de dirección De cambio de pesos Al car Para recolocarlo Mientras frenamos Y aquí subimos a quinta En la salida Eso es Aprovechamos el piano En la medida de lo posible Perdonad El starter Es normal Por algún motivo Tenía starter El vídeo Aquí nos abrimos Todo lo que podemos Llegamos a ese poste Y una vez más Metemos un poco el car Y frenamos Nos vamos un poco largos Nos pegamos de nuevo ahí Nos podemos subir Ahora estamos en pleno starter Por algún motivo Aquí se craseó un poco el juego Pero ahora mismo Me estoy subiendo al piano Ahora pum Nos subimos también a este otro De hecho habría que subirse un poco más Mi óptima está Una décima más rápida Que esta vuelta Pero bueno Ya he llevado cincuenta y pico Intentos Me quería ir a dormir Nos subimos a este piano Nos abrimos aquí Frenamos a la altura De los arbustos de la izquierda Que acabamos de sobrepasar Giramos el car Nos quedamos pegados al interior Haciendo un ligero late apex Aquí no acelera fondo No derrapo demasiado el car Porque a estas alturas del circuito La goma está muy sobrecalentada Y ya no agarra absolutamente nada Así que bueno Voy siendo gradual con el acelerador Y aquí antes de llegar A ese cachito de piano de ahí Ya meto el car hacia la izquierda Porque en esta curva Tienes que meterte muy pronto E ir abriéndote después Como podéis ver Así es Y ala Eso sería la vuelta Fijaros la celebration song Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis ¡Sí! ¡Me cago en la puta! Aquí me hice unos donuts Un poco rollo NASCAR style Eso es, eso es Celebration song Como en el Underground 2 Muy bien, muy bien Que no se note que eran Las tres y media de la mañana Y que eres un pringao Pero estaba acojonado Porque no sabía ni se había batido el récord Pero en efecto aquí lo tenemos Récord del mundo Junto con animación del Grand Theft Auto ¿Qué nivel? Bueno, récord mundial Y récord nacional Lógicamente Le veamos Y pasamos al ranking Como podéis ver Hay algo bastante interesante Que analizar aquí Que en segunda posición Tenemos a Orslock Y en tercera posición Tenemos a Luke Fornier Que es el tipo Al que yo me enfrenté En el Rally Stahl Que gané por unas 18 milésimas Es bastante interesante Y bastante preocupante Verle que es competitivo En tantos videojuegos Y que Bueno Que es piloto de kartcross Y de kart real Porque esto Me he enterado por otras fuentes Pero telita, nene A nivel nacional Tenemos a Alex Fernández Con un 38 Cosa que no me sorprende Porque el setup Es muy importante En este videojuego Mucho más de lo que me esperaba Especialmente desde la última actualización Fundamentalmente lo que he hecho Con el setup Ha sido revertir un poco las físicas Ahora es imposible derrapar Ya me habéis visto Que con el CRG Stock Prácticamente no podía llevar el kart Y sin embargo con el formula kart Con su correspondiente setup Era como volver a las antiguas físicas De kartcraft Donde bueno Si que se notaba un poco más el agarre Hay que llevarlo sobrevirando Pero no tienes un snap Vestir tan acusado Puedes controlarlo Es Pero bueno En cualquier caso Nenes Esta ha sido la chapa Que traía para vosotros De hecho para Cuando estéis viendo este video Probablemente ya ni siquiera Será un récord del mundo Y yo ya estaré trimazado Me hace mucha ilusión De verdad Me hace muchísima ilusión Es el sueño de mi vida Tener un kart Me gustaría empezar con un Rotax Lógicamente No como yo Que estoy Rotax Me gustaría hacer la escala Me gustaría Joder Ir subiendo de nivel Como estoy haciendo con las motos Una 125 Luego me gustaría pillar una 390 Algo por el estilo Luego una 600 Luego ya irme a algo más grande Incluso luego una de litro Porque es algo muy bonito Muy bonito Me gusta tomarme las cosas con calma Pero por desgracia Con esto tengo que aprender De carrerilla Así que no descarto Muy poco después de pillar un Rotax Revenderlo Y pillar un KZ Va a ser una sangría Incluso a nivel económico Pero es el sueño de una vida Y es la oportunidad de mi vida Y además es una inversión Porque os voy a poder traer Contenido al canal Así que es perfecto Tienes que adentraros un poco En el mundillo del kart Tienes una puta maravilla Tienes que pena que sea Kar Aunque bueno El mundo del automóvil También lo es Así que Si no aspiras a esto Tendrás que aspirar perico Tienes hasta aquí El vídeo de hoy Récord del mundo No podría estar más contento Hace mucho tiempo Desde la última vez que he batido Un récord del mundo en Carcraft Y ha sido la hostia Ha sido la hostia Nenes Hasta aquí el vídeo de hoy No está mal Ha sido un vídeo de más de 20 minutos Para una vuelta que son 30 Me las he apañado Pero bueno Asma tendrá al tanto de todo Y nada Que muchas gracias Porque Joder estoy muy contento De verdad Es el sueño de una vida Lo digo completamente en serio Out of character Off topic Nenes Como siempre Un abrazo Y sabrera Bueno nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante Mira como baila Toma baila El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes un enlace de interés El que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sainara Oye Podría dejar este outro Para más vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!